Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La más fuerte amenaza a la vida humana desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha presentado recientemente en la antesala a ser discutida en el pleno de esta instancia de justicia de la Nación. Pero tratemos de explicar un poco. Esto tiene su origen en una reforma al Código Penal de Tlaxcala, por lo tanto una reforma local. Eso se dio en mayo del 2013. La vigencia de ese código quedó sujeta, por un lado, a la creación del Código de Procedimientos Penales de Tlaxcala que a su vez estaba condicionado por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, ¿qué pasa? Que en ese Código Penal de Tlaxcala había un artículo, el 243, en el cual se ampliaban las exclusiones penales para el aborto e introducían la de malformación genética, es decir, una exclusión eugenética. ¿Qué pasó? Que se presenta una reforma a ese artículo 243 por el mismo Congreso local en donde se quita esa excluyente. Y ahí vemos cómo entra el ombudsman, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, en acción y mete una acción de inconstitucionalidad precisamente porque se quitase esa exclusión que no había entrado en vigor. Esto es un asunto muy delicado porque es una gran contradicción. Tenemos un ombudsman que se supone que están para velar por los derechos humanos de las personas, sobre todo los más vulnerables, aduciendo que había que dejar esa excluyente y fíjense nada más la contradicción, promoviendo la discriminación a las personas que tuvieran alguna deficiencia, alguna malformación, algo absurdo. Y el responsable de los derechos humanos, pegándole a la cuestión de derechos humanos con un acto de discriminación muy fuerte. Bueno, se podría pensar que la Suprema Corte no aceptaría esto porque no había entrado ni siquiera en vigencia. Pero, oh sorpresa, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí se acepta. Y se turna al ministro Franco. Y ahí viene el segundo punto muy grave de fuerte contradicción. Se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para velar por la justicia de todos, por los derechos de todos. Y el ministro Franco hace un proyecto de dictamen en el cual da un giro de 360 grados en donde de un plumazo convierte el aborto, que en la mayor parte de México es un delito en todos los casos, a ser un derecho. De un plumazo. Eso es terrible. Esto no fue presentado ante el Plano de la Suprema Corte de Justicia porque en términos meramente procesales hubo una reforma más reciente otra vez a ese código, otra vez a ese artículo, el 243, que si antes ya no tenía materia porque no estaba vigente, ahora con más contundencia lo deja sin materia porque hay un nuevo artículo 243. Digamos que ahí viene una buena y una mala. La buena es que esto hace que se retire de la lista de los temas que va a discutir la Suprema Corte, por lo menos en el cortísimo plazo, en estos días. La mala. La mala es doble. En primer lugar, esto no quiere decir que ya se resolvió el tema en la Suprema Corte. No. Simplemente se lo regresan al ministro Franco para que tome en cuenta esta nueva reforma, pero de todas maneras se tiene que dictaminar. Entonces, en unas semanas más va a regresar el tema y es probable que siga la misma amenaza de querer convertir al aborto en un derecho. y la otra mala que es así. Se mete al Código Penal de Tlaxcala no solo la cuestión de la eugenesia, sino que se mete un lenguaje en el cual ya no se habla de aborto, sino de interrupción legal del embarazo y se confirma la eugenesia y además maneja un lenguaje por el cual varias de las excluyentes ya no son manejadas como punibles. Esto es bastante delicado. Por lo tanto, el riesgo permanece. Hay que mantenerse alerta. La marcha por la vida que fue un éxito no tiene que bajar la guardia. Toda la gente que está activa, interesada por la vida humana y por la dignidad de la vida humana y por qué esto se respete, tienen que seguir al pendiente. Tenemos que saber cómo viene ese nuevo dictamen, si lo modifica o no, del ministro Franco para saber que en unas semanas es probable que esto regrese. Estar alerta. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.